Para nosotros la integración con Brasil y lo que hemos venido trabajando en el marco del grupo de alto nivel es un ejemplo paradigmático de integración. Los resultados alcanzados en libre circulación de personas con reciente acuerdo firmado en materia de residencia pero con futuros abordajes de temas laborales y educativos son esenciales para seguir profundizando la integración que hace esencialmente a la gente, a las personas, beneficio para los trabajadores y para el pueblo en general. Libre circulación de bienes y servicios, el funcionamiento del GAN ha sido excelente para resolver temas puntuales que se podrían plantear pero también para proyectar los esquemas de integración con una lógica nueva en la cual tenemos la mayor parte de los problemas resueltos de antemano y proyectamos una institucionalidad muy fuerte que tiene esas capacidades. Hemos planteado la realización de reuniones de la Comisión de Comercio Bilateral prevista por el protocolo adicional 71 como manera de seguimiento a los temas comerciales y de resolver a futuro los problemas que puedan plantearse. Hemos también hablado de la importancia de tener una presencia y darle un impulso político a las negociaciones en materia de energía que se dan en el marco del GAN y hemos hablado también de la posibilidad de un futuro encuentro presidencial en Brasilia que todavía no tendría una fecha definida dependiendo un poco de la agenda de los dos presidentes. Hemos abordado los temas MERCOSUR y UNASUR, también en este sentido lo fundamental fue lo que han avanzado nuestros dos países para la presentación de la oferta a la Unión Europea. Esto es un elemento fundamental y que nos hace ir dentro del cronograma previsto y esperamos también que los países que todavía no han podido redondear su oferta lo puedan realizar a la brevedad y avanzar en forma coordinada hacia el futuro. Lo que quiero señalar sí es el elevado grado de coincidencia entre nosotros, entre los dos gobiernos sobre esos temas. y hubo una coincidencia muy fuerte sobre, por ejemplo, el impulso a la agenda de negociaciones extrarregionales del MERCOSUR, en el caso específico, la negociación con la Unión Europea, estamos empeñados a presentar la oferta del bloque hasta fines de este año como se acordó y tenemos tanto Brasil como Uruguay nuestras propuestas listas, vamos a conversar, vamos a ver todas las posibilidades de compatibilización y es por lo tanto nuestra firme intención de llevárselas a Bruselas en diciembre. Hablamos mucho de nuestra relación bilateral, el GAN, el grupo de alto nivel que tuvo su primera reunión plenaria en julio último en Brasilia, es un paradigma creo para la cooperación en la región, en MERCOSUR, es algo que queremos que sea ejemplar, porque son dos países que tienen toda la intención política y toda la capacidad económica y técnica de llevar adelante una real integración y estamos empeñados los dos países, los dos gobiernos en eso.